Muy bien, soy Valet, soy Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hace escasos minutos han metido un parche, mejor dicho, han dado las notas del parche de mitad de temporada Para la gente que no lo sepa, todas las temporadas, justamente a mitad de esta, ponen un parche para cambiar cositas En su momento era incluso hasta rework de personajes, metían cositas en mapas, tal y cual Aquí han metido un par de cambios bastante interesantes No van a cambiar por completo, obviamente, el juego, pero sí que es cierto que dan otro tipo de enfoque, ¿vale? Vamos a ver justamente todo esto por aquí, dice, por cierto, esto, ¿cuándo lo pondrán? De momento no hay fecha exacta para cuando pondrán este parche, ¿vale? En esta temporada número 4 de Solar Raid, pero lo van a meter primero en los TS, o Technical Server, ¿vale? O TS Server, como queráis llamarlo, ¿vale? Que son los servidores de prueba de PC Esto, como ya sabéis, son, bueno, vamos a ponerlo en inglés, que es más sencillo, ¿vale? Esto es el tema de personajes que se utilizan y los personajes que se utilizan para ganar y la presencia que tienen, ¿vale? Actualmente, Ianna está cerca de que le metan un buen nerfeo, ¿vale? Porque es un personaje que se le utiliza demasiado Vamos a pasar justamente a los defensores Jaeger sigue siendo un personaje que se utiliza demasiado En este caso, si veis, la presencia que tiene Jaeger con respecto a otros es abrumadora, ¿vale? Sin embargo, un operador como Rook es un personaje que se suele utilizar en rondas en las que se gana la partida, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que Rook es un personaje que se utiliza para ganar, ¿vale? O sea, parece tontería, pero no Sin embargo, Clash, mirad de esta Clash, ni la veía Personaje que ni se elige ni vale para ganar Es un personaje totalmente troll, ¿vale? Operadores, baneo de operadores Por no sé cuántos años consecutivos Thatcher sigue siendo vetado Jaeger sigue siendo vetado En defensa tenemos a Mira nuevamente Valkyria, Kaiz Este, como veis, son en rangos de Platino en adelante Y en Ranked y PC, ¿vale? Operadores de balance Aquí está, digamos, todo lo interesante A Green, le añaden la Mira 1.5 y la 2.0 a la Comando 552 Aquí vemos la aplicación Dice, Green todavía necesita encontrar el lugar correcto en el meta Pero yo creo que en este caso, esto ya desde mi opinión Que lo que debería meterlo en el meta como tal de Remus y Siege Sería bufear su habilidad Ya que actualmente es como que no sirve ¿Vale? Pero bueno Creo que aunque le metan una Mira 1.5 o 2.0 No va a servir de nada, la verdad O sea, se va a seguir utilizando exactamente lo mismo el personaje de Green Dice, creemos que tiene potencial Pero no tenemos suficientes datos para tomar una decisión firme Sobre qué palancas debemos tomar primero Yo sí lo sé, la verdad Solo que en lugar de coger y preguntar a la gente que sabe Se dedican a, bueno, vamos a testear a ver qué es lo que ocurre Si literalmente empecé a decir Vamos a probar En vez de decir eso Y literalmente preguntarse a la gente que sabe jugar O que sabe del juego O que literalmente está en su comunidad Ganaré mucho más tiempo La verdad Y no estaríamos aquí perdiendo tiempo Como hacemos de costumbre Pues total Esto es un cambio que podría haber hecho literalmente A la... Nada más a salir de Green ¿Vale? Porque se podría haber salido de primeras Pero bueno No voy a leer ni lo que opone La verdad es una tontería Twitch Le incrementan los drones Actualmente tiene un drone Totalmente cuando dronea Tal y cual Pero, amigos Ahora tendrá dos drones ¿Vale? Dos drones normales En este caso, como ya sabéis Tiene dos de Twitch Más uno normal Un total de tres ¿Qué ocurre? Ahora va a tener dos drones de Twitch Es decir, los llamados Pichón Más dos drones normales Un total de cuatro Y por el contrario Se elimina su empuñadura vertical En la F2 Dice Le dimos a Twitch un drone De normal Cuando lanzamos el atacante Repick Porque nos preocupaba La cantidad de información Que podría recopilar Cosa que era más que obvio Ahora dice El drone adicional No cambió la forma En que se jugaba Twitch Y la mayor parte de su presencia Fue impulsada por el poder Del F2 Además, siendo ella La única atacante Con un solo drone Es una excepción Que hace que el juego Sea más difícil de aprender Para los recién llegados Deja de hacer ese tipo de cosas Tío, o sea Los recién llegados La gente nueva Uy Todos los operadores En ataque tienen dos drones ¿Por qué ya tiene uno? Porque ya tiene otros dos Como habilidad Tan sencillo como eso Ahora que queréis hacer Que toda la gente nueva Se tenga que Bueno, es que no tenga Ni que acostumbrarse Que nos tengamos que acostumbrar Todo el 90% de jugadores Que ya lleva jugando Amigo, un poco de quito La verdad En fin Dice Somos conscientes Que no me lees nada más Y somos conscientes De que como resultado El F2 Puede convertirse En un arma difícil de usar Pero creemos Que el 416 Es una buena alternativa Si desea algo más Fácil de controlar ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Sabemos que el arma El fusil de asalto Que tiene Twitch Puede ser difícil de controlar Así que en lugar de coger Y hacer un poco más adaptable No Vamos a quitarle cosas Para que la gente Utilice su sistema automático ¿Eh? Lógica de Ubisoft Madre mía ¿Cómo está el percal tú? Lo siento mucho Pero mirad Si esto lo estáis haciendo O si esto lo vea alguien De Ubisoft Barcelona Como tal Mirad Me parece totalmente ridículo ¿Vale? No digas estas tonterías Porque ni te vente Esto no vale a nadie O sea, me parece Lo siento mucho ¿Vale? Desde el respeto Siento mi lenguaje Un poco más suez Me parece una gilipollez No queremos que la gente Siga utilizando tanto la F2 Por favor Utilicen más el 417 Decid eso No me digáis que Hombre Estamos haciendo un poco más difícil El arma Para que la gente coja Tío, no Oye gente Sabemos que la F2 está muy fuerte Pero queremos nerfearla Para que la gente Utilice otro arma Coño Pues obligarnos a A jugar con el otro arma ¿Cómo? Pufar el otro arma Meterle alguna mejor A la 417 ¿Vale? Pero bueno En fin, cositas Armas O balance de armamento El cañón extendido Dice Bonificación de daño Aumenta el daño del arma En un 15% Esto se suponía que era así Solo que a muy larga distancia Literalmente a cosa de 25, 30, 40 metros En su momento ¿Vale? Cosa que era totalmente Un poco absurdo la verdad Porque esto solo servía Literalmente para hacer spawking Porque es a la única distancia A la que tú vas a disparar A alguien a más de 30 metros Literal O sea, si no No sé, un poco extraño Pero bueno Agregamos una cantidad Perdón Agregamos una gran cantidad de Cañones en la temporada número 3 Pero el silenciador Fue el centro de atención Normal Siguimos buscando formas De hacer que el cañón extendido Fuera más atractivo Ya que la disminución del daño No es suficiente para competir Con los otros accesorios De cañón Al final Decidimos abordar el daño base Esto crea buenas inercias Con el comportamiento actual De los archivos adjuntos Por lo que ahora Mantendrá ambas bonificaciones El aumento del daño base Y la reducción de la caída Podemos tomar esta dirección Gracias a los nuevos patrones De retroceso Porque acertar todas las balas Es más desafiante Lo que hace que la decisión De buscar el daño adicional Sea más arriesgada Quiere que la gente No utilice siempre el silenciador Y para eso Pues bueno Está bien ¿Vale? Sí que me parece un cambio correcto Le han metido más daño Al cañón ampliado Cosa que Está bien Pero La gente va a seguir utilizando El silenciador Y eso lo digo desde aquí Siendo un usuario normal y corriente Que llevas jugando tu juego Durante 7 años ¿Por qué? Porque es un arma O mejor dicho Es un cañón Que no tiene ninguna desventaja Ahora bien ¿Qué armas actualmente tenemos Con este cañón ampliado? Muy pocas Si prácticamente son Es que Te voy a decir de cabeza La UMP45 De Puzzle y Castle Poco más Hay 2-3 armas más Que tampoco es que sea algo muy ¿Sabes? Es que tampoco es demasiado Los que antes ponían el silenciador En ese arma Ahora le pondrán el cañón ampliado Pero al final será ciertamente lo mismo Vale Tampoco habrá de más los cambios Si queréis realmente hacer un buen Nerfeo O no un nerfeo Si queréis realmente que la gente Se ponga a elegir Muchos más cañones No hagáis esto Lo que tenéis que hacer Es lo que dijiste en su momento Que cuando tú pusieras Un reductor de fogonazo Un freno de boca O un compensador Se le redujese Un 20% extra El recoil ¿Vale? Es decir el retroceso Con respecto a lo que ya tiene de base Porque eso era un cambio Que debías haber hecho Pero no lo hiciste ¿Y por qué? Porque daba fallos Total Que eso se descartó por completo Era algo que tendría que haber llegado Creo que en esta temporada O en la anterior a finales No lo sé Pero bueno Si queréis que la gente Siga utilizando otros cañones En lugar de Obviamente los más metas Como son el silenciador No hagas esto Que está bien Pero es que realmente Esto va a beneficiar a cuánto Una décima parte de las armas Si acaso En fin Vamos a lo siguiente Precisión del disparo Desde la cadera Almas afectadas Bueno justamente por aquí La propagación aumentada En el AK-12 ARX-200 SC Bueno el arma de cero El MGE SP-41 TN-25 Q-37 AR-15 Y ahora se dispara Un poco más complicado Desde cadera Con estas armas Con estas se dispara mejor Con estas peor Y mejor Vale sin más La para-308 El arma de capitado El daño se reduce De 48 a 47 Le quitan un punto de daño A ver que es lo que Que dicen Para hacer este Este nerfeo De un punto de daño Con el daño anterior El nuevo cañón extendido El para-308 Fue capaz de derribar A un operador de dos armaduras Con solo dos balas Si bien capitado No tiene una presencia alta Creemos que este combo Es demasiado fuerte Por lo que decidimos Reducir ligeramente el daño Para evitar esta situación O sea Le quitan uno de daño Pero a su vez Le meten un 15% Más de daño Con el cañón extendido Justamente la razón Por la cual Le han quitado uno de vida Pero ahora le suman 15% ¿What? No sé la verdad O sea Vas a hacer con un operador Que a su vez Que como veis Tiene 47 daño Vaya a quitar unos 52-53 Porque a ser un 10-15% Va a quitar unos 52-53 Quiere decir Que va a seguir matando Una persona de dos balas Pero aquí no Dicen que quitándole uno de vida Ya no La supernova Daño aumentado De 55 En este caso Perdón Como estaba La supernova Daño aumentado De 48 que tenía antes A 55 Esto bueno Eso está bastante bien Dice queremos fomentar El combo supernova Y Bering 9 en Echo Para Maru Si va a venir bien Para Echo No sé Dudo que la gente Coja una escopeta con Echo La verdad Pero con Maru Si Por ejemplo Con Maru Si va a venir muy bien La verdad Así que este cambio Como ya he dicho al principio Está bien La 9mm de Frost Daño reducido De 45 a 36 El C1 de 9mm Tiene el que de más alto En defensa con diferencia Pero obviamente A ver Dice para compensar La división Que le me Que hicimos Con la 1.5 Y para evitar eliminarlo Nuevamente Decidimos reducir el daño Me parece bien ¿Vale? En lugar de coger y quitar En la 1.5 Después de haberselo puesto Habérselo quitado Habérselo puesto Y ahora nuevamente Si le iban a quitar Pero han dicho Mejor que no Porque esto ya va a parecer Que no tenemos ni idea Lo que estamos haciendo Le han bajado el daño De 45 a 36 Igualmente Lo que ellos igual No han entendido Es que este arma Literalmente puede matar Todo el equipo contrario Sin recargar ¿Vale? Porque tiene muchísimas balas Pero bueno Eso se da en cuenta De aquí a un par de temporadas Y lo siento mucho Por la caña Pero es que hay veces Que parece que no sabéis Lo que estáis haciendo ¿Vale? Porque como en este caso Lo habéis comprobado Le metéis una cosa La quitáis Volvís a meterla Y ya decir Venga no la vamos a quitar Porque vamos a parecer Un poco tal Esto es que se puede consultar Muy fácilmente con la gente O sea es muy sencillo Tío Hay grupos en los que se puede decir Oye ¿Qué os parecería Que si hiciera esto? ¿Veríais un cambio posible? ¿Un cambio interesante a esto? ¿Veríais algo bueno? ¿O algo malo tal? Tío ¿Qué se hizo por ejemplo Cuando se añadeó? Aunque esto sabe Muy poquita gente Cuando se añadió La 1.5 A la K1 A de Vigil Literalmente Fuimos muy poquitas personas Nos lo pudimos probarlo Dijimos que me parecía Una chetada De que esto no debería ser así Se probó Y ya está No lo pusieron Lo que no podéis hacer Es meter una cosa Luego quitarla Y ponerla Porque literalmente Parecéis un equipo Parecéis una empresa Que va un poco Dando palos de ciego Hacer el grupo Como en este caso Hicimos hace muy poco Este workshop En el que a creadores O a ciertos jugadores A ciertos tal Le ponéis estos cambios delante Y luego ya Con lo que digan estos creadores Además de con vuestra opinión Vais viendo si lo metéis O no lo metéis ¿Por qué no se sacó La 1.5 En la K1A de Virgil? Porque era una cosa Demasiado rota ¿Por qué no se hace Este tipo de cosas Antes de que directamente Lo hagáis O lo pongáis Es que si no Te lo digo Aquí desde la vista De un usuario Realmente parece Que está dando palos de ciego Que tú le reduzcas el daño A este arma No va a hacer que este personaje Deje de ser utilizado O deje de ser utilizado Este arma con Frost No Pero bueno Aún así Lo vais a seguir haciendo Vamos a ver La siguiente temporada Que es lo que hacéis Porque vais a ver que Oiva no han dado Los resultados como esperábamos Pero en fin AR y la M4 de Maverick Daño aumentado El arma de Maverick Siempre tiene Un rendimiento inferior Al de otros atacantes Pero su utilidad Igualó las cosas Ahora que no tiene acceso A granada de fermentación Esperamos que solo Los jugadores Maverick O solo los main Maverick Más experimentados Lo usaran Lo que normalmente resulta En un aumento De todas las estadísticas Y sinfortunadamente El cambio No fue suficiente Será monitoreado Bla 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 El arma de Thor Daño reducido De 44 a 36 El UZ Tuvo el mayor daño Por segundo De cualquier SMG Estaba más en línea Con los rifles de asalto Que otros SMG Estuvimos pensando En reducir Su daño Hace algún tiempo Pero como Thor No es muy popular No era urgente Ahora que estamos cambiando El cañón extendido El nivel de potencia Potencial Del arma Debe alinearse Es decir Es un personaje Que no se utiliza demasiado Tiene un arma Que está bastante bien Puede ser un indicador De que la gente Puede incluso llegar A utilizar más Este personaje Gracias a este nuevo Buffeo De los cañones extendidos Pero Como no queréis Que la gente lo utilice Lo que hacéis Es reducirle el daño Y bastante Auge A2 En Guamai Y IQ El recoil vertical Se incrementa La velocidad Del recoil Cuando se dispara De nivel vertical Y aquí Dice retroceso Horizontal Mayor dispersión Durante las ráfagas Largas Con una ligera Tendencia a la izquierda El aguje A2 Es una de las armas Antes mencionadas Que se beneficia Nármamente Al combinarse Con el supresor Queremos hacer Que este combo Sea más desafiante De usar Porque es bastante Fuerte en defensa Que vais a señalar Que estos ajustes Tendrán valores Ligeramente diferentes En PC y consola Como ya sabéis En consola Hay mucho menos recoil Que lo que hay en PC Vale Pero bueno gente ¿Qué opinas Al respecto de todo esto? ¿Estáis de acuerdo Con mi opinión Al respecto de estos Cambios que hacen Deshacen Vuelven a hacer Y vuelven a deshacer ¿Qué opinas Al respecto de todo esto? ¿Creéis que van a ser Utilizados más personajes Que los que vienen aquí? ¿Creéis que van a ser Menos utilizados Los personajes que aparecen? ¿O qué opináis en resumen? Amigos Un placer Un buen like arriba Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós